Señoras y señores, esto es increíble, esto es increíble, como mi otra nieta también tiene su gallinita maestrada, yo no lo puedo creer, yo la puedo coger porque me tome el video. Mira, 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 estas nietas mías son locas amaestrándolas, mira, ¿cómo se llama esta? No tiene nombre. ¿No tiene nombre? A Dios caramba, mira, mira, miren esto, señoras y señores amaestrada por mi otra nieta, pero no quiere salir en el video. ¡Epa! Esto es increíble, pero mira, vamos a poner tu nombre, vamos a poner tu nombre, mamá. Esto es increíble, miren. Ah, no, 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 no. Esta es otra parte de la zona montañosa de Yaucó, mira para acá. Esta es otra parte, vamos a ver si se deja coger. Venga así, mamá, yo la cruzo, mire, yo la cruzo para acá, mamá, venga así. Ay, venga así. ¿Por qué no le pones nombre? No sé qué nombre ponerle. Vamos a ponerle un nombrecito por ahí, ¿verdad, Kiki? ¿Qué fue? Porque usted mira así, mire, esto es increíble, señores. ¿De verdad esto está grabando? Vamos a ver si está grabando. Porque esto es increíble. Miren, esto es increíble, esto es increíble. No puedo creer. Vamos a ver si llega hasta acá, vamos. Venga, chingada, venga. Grómalo, grómalo. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué linda! ¿Y ahora qué tú vas a hacer al llegar aquí? ¿Qué tú vas a hacer al llegar aquí, ya? ¿Y dónde duermes? En el palo. ¿Y se deja coger de ti, pero desde chiquita la tenías? ¿Y cómo la criaste? ¿En una jaula, arriba? Por ahí suelta, con la hermana, pero se le murió. Pero a la vez que tú la coges, la seguías cogiendo todos los días como tú, tijita, que tú te hicieras el trece en la cabeza. Venga así. Venga así. Ahí me digas. Ahí me digas. O sea, tú no quieres que te cojan. Tú lo que no quieres es que te cojan, ¿verdad? Miren qué espectáculo, señoras y señores. ¡Oh, mi María! No hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle un nombre. Pásate aquí al espejo, mirá algo. Mira, 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 qué linda. Está se mirándose en el espejo. ¿La gallina que se mira en el espejo? Sí. ¿Cómo va a ser? Miren qué cosa más bonita. A mí se me murió el pollito blanco, mi gente, el de la gallina blanca, no sé por qué. Miren. ¡Ave María, qué bonito, miren! ¿Cómo se llama eso? ¡Ave María! ¡Ave María, qué cosa más hermosa, miren! Estas son las preciosidades del campo y miren dónde está la tipa. Vamos a ver qué va a hacer ella. ¡Ave María, miren qué hermosura! ¡Miren qué hermosura! ¡Ave María, qué lindo! ¡Qué hermosura! ¡Ah, cómo usted se llama! ¡Qué lindo! Miren qué hermosura todo esto, miren. ¡Ave María! De acá se ve más pintoresca la cosa, Dios mío. Miren, miren, miren. Están allá abajo esas casas a la otra parte de la cajetera. ¡Ah, miren! Miren el gato como mira para la jaula de los pichones. ¿Qué quedará decir? ¿Qué tú quieres decir, gatito? Ah, si te cojo, te como. Si te cojo. ¡Ah, qué quedará decir ese gato con eso, miren! ¡Ave María! ¡Ave María, qué lindo! Así es el campo de Bello, miren. ¡Qué hermoso! Estos son los de mi otra nieta, pero bueno. No quiere salir en el video para que ustedes vean. La fría, dije, es la única que le gusta salir. ¡Ave María, qué fue! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Trajo papá, ¿verdad? Miren qué. ¡Ah, la que trajo fue el día de aquel día! Sí, la que trajeron de allá. ¡Qué hermosura! Y ese gallo, miren qué hermoso. ¡Ave María, qué bonita! Estas son hermanas de las de casa. Nos despedimos desde la zona montañosa de Chau.